Hola chicos, bienvenidos a una clase más de Educación para el Trabajo. Hoy con el tema Organizando Nuestra Producción. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es saber qué se quiere hacer. Si un producto alimenticio, si un producto para calmar la sed, si un producto para calzado, a dónde se desea llegar, a qué clientes, en qué departamento, a quién lo puede utilizar mejor, y cómo se puede lograr, utilizando unas técnicas de producción y de venta respectivas. Los objetivos son, tenemos tres objetivos, vinculados al producto, vinculados al desarrollo, y vinculados al resultado. Veamos primero, vinculados al producto. Tenemos cinco factores. Productos innovadores. Significa que cada vez hay que mejorar el producto. Hay que ofrecer al cliente mejores perspectivas. Nuevas líneas. Extensión de líneas. Extensión de líneas. Mejora de productos. Y reposicionamiento. Buscar una mejor posición. Dentro de las competencias que hay, tratar de ofrecer mejores productos, mejores, mejor calidad, bajo precio, para poder tener los clientes respectivos. Vinculados al desarrollo. Tenemos tiempo del ciclo de desarrollo, y costo del desarrollo. El tiempo se refiere a lo que ha pasado desde la idea, desde la idea misma, de generar ese producto, hasta que el producto esté ya en el mercado. Para tener un producto en el mercado, primero se ideó, qué producto podía ser. ¿Y el costo del desarrollo? El costo de lo que se utilizó en la elaboración del producto, tenemos necesidades financieras, el productor necesita capitales para poder producir. Y el personal con habilidades. Se necesita también la gente, la mano de obra, para poder realizar un producto de alta calidad. Vinculados al resultado, tenemos dos, calidad y costo unitario. La calidad, tenemos cinco. Facilidades de uso, facilidad de uso para que sea un producto simple, que el cliente esté contento en su manejo. Estético, la forma del producto, lo que llame la atención. Confiabilidad, conformidad, y buen negocio. Y en cuanto al costo unitario, definición clara del diseño. Bien, estimados alumnos, vamos a pasar ahora a las características de los objetivos. Tienen que tener unas ciertas características para poder emprender el negocio. Debe de ser, tenemos acá, seis factores. Medible, alcanzable, realista, específico, acotado, y recto. ¿Qué significa medible? Que se debe verificar si se alcanza el objetivo. Tiene que ser de acuerdo al financiamiento, de acuerdo a las máquinas que se tengan que utilizar. Eso es medible, medir si se puede realizar. Alcanzable, debe ser posible. Realista, debe tener las condiciones si se hace realidad, ¿no? Para elaborar un producto, tiene que haber las condiciones necesarias para poder obtener un producto a bajo precio y de alta calidad. Específico, concreto, y claro. Acotado, debe tener un tiempo para hacerlo, ¿no? Se plantea un tiempo destinado a la elaboración de productos. No se puede largar un tiempo, ¿no? Y tampoco puede ser pequeño, porque puede ser este, eh, que el producto salga en mal, en mal estado. Tiene que tener un tiempo prudente. El reto significa un desafío para el emprendedor. El emprendedor es la persona que se, que primero se elabora una idea, ¿no? Y ve si ese producto es posible. Son desafíos que corren los emprendedores. Producción y calidad. Producir. ¿Para qué se produce? ¿Para qué producen los empresarios? Producen para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Necesidades alimenticias, necesidades de vestido, ¿no? Etcétera. Proceso productivo. ¿Qué es un proceso productivo? Es la transformación de la materia en un producto, ¿no? Todo un proceso. Para elaborar un producto no es fácil. Se elabora un proceso, ¿no? Y todas esas etapas requieren, pues, de materia, ¿no? La materia necesaria y referente al producto, ¿no? Por ejemplo, un producto de un zapato necesita, pues, cuero, necesita pasadores. Para un producto de panadería necesitas masa, ¿no? Necesitas levadura, etcétera. ¿Quién interviene en el proceso productivo? Las personas, las empresas y la administración. Las personas, ¿a qué se refiere? A las que compran los bienes, ¿no? Los clientes. Los clientes compran los bienes que se elaboran en las empresas. en los talleres. ¿Y las empresas qué son? Las empresas producen y venden, ¿no? Producen para satisfacer las necesidades de los clientes y venden para también tener sus ganancias. Y la administración controla el proceso, ¿no? Hay un personal de administración que ve el control de calidad y la elaboración en los tiempos requeridos. Bien, estimados alumnos, vamos a ver ahora los recursos utilizados en el proceso productivo. Materia prima, se identifica en el producto, ¿no? Insumos son sus componentes. La mano de obra es el recurso humano, es el recurso humano, los trabajadores. El terreno es el espacio físico, donde está el lugar donde se elabora el producto. Las máquinas son los equipos, las herramientas, ¿no? con las que se hacen los productos. Capital de operación. Tiene que haber un capital de operación. Son los recursos monetarios que generalmente el emprendedor, ¿no? se realizan mediante préstamos de los bancos para poder realizar una empresa designada. y la capacidad empresarial es la capacidad de gestión. Tiene que haber una gestión de calidad, una gestión de elaboración, una gestión de financiamiento, todo es mediante las capacidades de las personas que controlan el sistema productivo. Bien, estimados alumnos, espero que les sean beneficiosos estos puntos para resolver sus preguntas de sus exámenes y cualquier cosita puedes comunicarse a mi WhatsApp. Cuídense mucho y nos veremos en la próxima clase virtual. Hasta luego.